Supongamos que es cierta la suposición de que operaciones en el mismo nivel de jerarquía se operan de izquierda a derecha. Tomamos el producto que está en el mismo nivel de jerarquía que el producto. Por hipótesis, en la operación combinada x por y por z, estamos obligados a operar primero x por y, lo cual contradice el hecho de que el producto sea una operación con la propiedad de ser asociativa. Supongamos que es cierta la suposición de que al no haber paréntesis operamos primero a partido b, puesto que a y b son los elementos afectados por el símbolo de la división. Aquí nadie me ha explicado el porqué de esto, así que me veo en la obligación de hacer un par de suposiciones. En el primer escenario voy a suponer que la barra se está interpretando como una operación, la división, y además interpreto que se está entendiendo que una operación afecta únicamente a los elementos que están a su alrededor, a y b en este caso. Entonces, en a partido b por c, podríamos decir que el producto también es una operación y que b y c son los elementos que están alrededor de la operación y que, por tanto, debo operarlos antes. En un segundo escenario voy a suponer que se está entendiendo que la barra denota fracción y, de nuevo, que una fracción es un símbolo que únicamente afecta a dos elementos y yo me pregunto, ¿esto no es una fracción? Y aquí me vais a decir que, en este caso, sí necesito utilizar paréntesis, por lo que voy a enredar un poco la cosa y nos vamos a mover a un caso análogo que pueda resultar más ilustrativo de lo absurdo del argumento. En a partido b partido c sucede que a y b están alrededor de la barra y que, por tanto, han de ser operados en primer lugar, pero también sucede que b y c están alrededor de la barra y, por lo tanto, también deben ser operados en primer lugar. Y último argumento, si es que esto puede ser llamado un argumento. ¿Desde cuándo el orden de lectura influye en la validez de un argumento matemático? Si los tres argumentos que acabamos de ver son absurdos, ¿cómo resuelvo operaciones en las que la asociatividad no está presente? Muy sencillo, o contextualizamos o escribimos paréntesis.